Dice, una empresa dedicada a la compra-venta quiere dos vehículos, un coche y una moto por 14.350 euros Entonces, si hay que ir el precio del coche y el precio de la moto y los vende por 16.402 euros ¿Cuál es el precio de compra de cada vehículo? Si en la venta del coche ganó el 15% y en el de la moto el 10% Vamos a ver, si gana el 15% el precio al que lo vende es 1 más el 15% O sea que lo vende a 1,15 de lo que lo compró Y si del otro gana un 10% gana 1 más 10 partido O sea, lo vende a 1,1 del precio al que lo ganó que lo compró El 1 es, tú lo compras por un precio y lo vende por un 10% más Entonces tiene que sumar el precio más lo que lo has metido y demás El 1 es el precio inicial y luego le metes el 10% más Entonces sería con el coche gana un 15% sería 1,15X más 1,10Y igual a ¿Cuánto? 16.402 ¿Cuánto? 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 Vale ¿Cuánto? 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 Eso es lo que ha dicho